Hola, mi nombre es Daniel López y soy el fundador de Bitrock, una empresa sevillana con sede en San Francisco. Mi reflexión sobre cómo puede salir Sevilla de la crisis, o al menos uno de los aspectos que va a ser importante, son todas las personas que han salido fuera en estos años. Tanto los estudiantes que se van de Erasmus para conocer cómo son otras culturas, hasta la persona que tiene que salir a trabajar fuera porque no encuentra empleo en Sevilla, y las empresas también que tienen que salir fuera porque o no tienen clientes en Sevilla ya, o los que tienen desgraciadamente no les pagan. Creo que va a ser bastante importante cuando estas personas vuelvan, y muchas volverán, que se traigan con ellas todo lo que han aprendido, los lazos de amistad, las relaciones comerciales, y todo eso se puede incorporar a la cultura de la ciudad y podamos ir incluyendo en el modo de trabajar las cosas que hacen bien en otros países. Y yo creo que eso va a ser un motor importante de la recuperación.